Gracias, doctor. Y bueno, pues, Daniel Somato, te propongo que conversamos con el presidente de Guatemala. Bueno, le hizo muchas preguntas, Fernando, hace unos momentos. Déjeme recuperar algunos hilos y volver a preguntar y repreguntar asuntos de primera importancia. Claramente, uno de los grandes temas para Guatemala, para México, para la región, tiene que ver con Estados Unidos y el tema migratorio. Hemos visto cómo en Guatemala han vivido situaciones complejas. El presidente Jimmy Morales, bueno, pues, prácticamente aceptando ser tercer país seguro. Pero tenemos también un contexto legal en Guatemala que no sé exactamente cómo van a resolver. Presidente electo, dígame usted cuál es la situación por la que atraviesa Guatemala con este concepto estema que ha empujado los Estados Unidos de verdad muy fuerte, con México, que no ha llegado a ese punto de formalizar una cosa así, pero no se aleja la posibilidad de que así sea algún día. Pero con Guatemala más cerca. Dígame usted, ¿cuál es el estado de las cosas con este tema? Muchísimas gracias. Nosotros estamos preocupados por que no tenemos más conocimiento que el que todo el mundo aquí en Guatemala lo tuvimos a través de los medios de comunicación. No tenemos, en realidad, el presidente o el gobierno actual no tuvo la dicha de compartirnos a los candidatos. Estábamos en la segunda vuelta las interioridades del convenio. A partir de pasado mañana, que estemos ya instalados todos los equipos de transición, principiaremos a conocerlo. Pero le reitero lo que acabo de decir, ser considerado tercer país seguro está basado nada más en la convención de asilados, de refugiados, perdón, de Ginebra, y eso obliga a que tenga que ser utilizado un convenio por tratado de bien en que los dos congresos de los dos países lo deberían de reconocer. No solo es cuestión de dos gobiernos, tienen que ser los dos congresos. Y creo que en ese sentido va la recomendación del juez federal que suspendió en los Estados Unidos el convenio por considerar que el gobierno de los Estados Unidos se había extralitado de sus funciones. Nosotros creemos que aquí ese convenio tiene que ser conocido forzosamente por el Congreso de la República y tendremos alguna participación ahorita en el gobierno de transición para poder principiar a entrarle al tema de la migración con las causas de fondo. No los efectos, sino que entrarle al fondo del asunto, que es lo que más preocupación me tiene a mí en cuanto a lograr el desarrollo, especialmente en la zona frontera binacional Guatemala-México. Recordémonos que el lado de México, los mayores bolsones de pobreza están en el sur de México, justo en el estado de Chiapas, que concuerda con la frontera occidental de Guatemala. Y es ahí en donde deberíamos centrarnos en el lograr el desarrollo fronterizo, que de hecho ya estuve en el Congreso y el Senado mexicano recientemente proponiéndoles que de que a nosotros electos pudiéramos entrar a desarrollar esa zona fronteriza. El día de hoy se lo explicaba al señor secretario general de la OEA, don Luis Almagro, en el sentido de que poder la OEA, ellos tienen un departamento que se encarga del desarrollo fronterizo entre los países, que pudiéramos promover el desarrollo de esa zona binacional, con la instalación de un banco de inversión para esa zona, en donde pudiéramos declararle una zona económica especial, en donde pudiéramos principiar a promover, realmente atender las causas que han efecto a la migración, y no solo estar pensando que muros físicos o muros de armas puedan resolver el tema de la migración. Son los múmenes prosperian, lo único que hace que la gente no se vaya. Bueno, desde luego es difícil contradecir una cosa de ese tamaño, desde luego hay que ir por las causas, pero hay que ver que tenemos una vecindad con los Estados Unidos, los mexicanos, ustedes ahora también discutiendo el tema del tercer país seguro, ¿cuál va a ser, cuál imagina que va a ser la relación del presidente de Guatemala con el presidente de los Estados Unidos a ver a cuenta de este capítulo reciente del tercer país seguro, y bueno, pues lo que fue un apretón, digamos, desde el gigante hacia Guatemala? Bueno, somos muy respetuosos con todos los países, recuerden que la diplomacia se basa en un principio que es el de la reciprocidad, nosotros vamos a tratar de mantener relaciones con todo el mundo, unas relaciones respetuosas conforme a los estados de derecho cada quien, pero sí creo que es conveniente que tengamos en cuenta de que no es cuestión de imposiciones, como vamos a resolver las cuestiones, sino que aquí es a través de los diálogos constructivos y de inversión, porque si los Estados Unidos quieren que tengan menos migrantes, pues que inviertan más en este país, que nos permitan exportar más a los Estados Unidos, que nos levanten las restricciones que hay sobre el Anderris, sobre el aguacate, sobre la carne y sobre otras cosas, donde nosotros podríamos, o nos aumente la cuota de exportación de textiles, por ejemplo, habrían miles de empleados, miles de puestos de trabajo generándose en Guatemala que harían que la gente no se vaya, o sea, aquí es la forma en la que quieran ser planteadas las cosas, nosotros tenemos una perspectiva totalmente distinta al actual gobierno en cuanto a la generación del empleo, cosa que este gobierno no hizo, y nosotros sí nos queremos centrar en la generación de oportunidades aquí en el país, y eso va a significar atraer inversión, que los mismos Estados Unidos nos ayuden invirtiendo en este país, en los grandes temas que pueden resolver el tema de la migración, la agroindustria, el turismo, y tantas cosas que podríamos estar trabajando de común, de acuerdo con la inversión extranjera, que haría que la gente no se vaya. Es una forma distinta de ver las cosas, pero es la realidad, que nosotros estamos pensando en un gobierno que tome acciones para resolver los problemas, no que tome acciones para generar mayores problemas, como por ejemplo la posibilidad, o que exista la posibilidad, que miles de personas se queden asiladas en el país, o con la obligatoriedad del Estado que recibe a los asilados, de tenerles que dar lo que actualmente no le estamos dando a los propios, imagínense a los ajenos, no se puede. Déjeme, doctor Yamatey, hacer una pausa, y le pido al doctor Sobato, si tuviera alguna cuestión que formularle, después de este corte, volvemos con los dos. Fíjate papá, la gente pidió, la gente pidió a CNN que siguiera entrevistando a Yamatey, y ahí está, ahí lo tienen. No, 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 no,